Tengo que conocerte Amor a primera vista Ve lo que sucedió Para ser más exacto Sin tener que exagerarlo Distraído, cupido, me enredó Voy a conocerlo No me la presentes De eso me encargo yo Me tomaré ese tiempo exacto Para planearlo Y esa noche será chido los dos Una noche en Hawaii, Hawaii, Hawaii Pasándola bien, pasando la nice Y te dice bye, bye, bye Tú relax, give me five Esa es la que hay Una noche en Hawaii, Hawaii, Hawaii Pasándola bien, pasando la nice Y te dice bye, bye, bye Tú relax, give me five Esa es la que hay No podrás decir que no Porque estoy con el pony Todo preparado para nuestra moon pony En Hawaii, Hawaii, Hawaii Pasándola bien, pasando la nice Voy Una playa sola Bailarán La vez que sigo siendo No me enamorado Que buscándola he encontrado Frente al mar Y en vacaciones de verano Volverás a cantar Una noche en Hawaii, Hawaii, Hawaii Pasándola bien, pasando la nice Y te dice bye, bye, bye Tú relax, give me five Esa es la que hay Una noche en Hawaii, Hawaii, Hawaii Pasándola bien, pasando la nice Y te dice bye, bye, bye Tú relax, give me five Dame otro chufla Una noche en Hawaii, Hawaii, Hawaii Y si me dices bye, bye, bye ¡Oh, oh! A Ponylaviko el productor que canta Yo soy Maivario Y que pasa ya, yes About a dozen La fronquicia De Calibre, Playa Parkin La Nueva Arden